En San Miguel de Allende, durante los periodos vacacionales, sobre todo de Semana Santa, son los parques acuáticos uno de los aspectos favoritos para el turismo, pues son de aguas termales y en algunos casos las albercas son embovedadas. Y es que en San Miguel de Allende uno de los principales atractivos son precisamente los balnearios, en su mayoría con aguas termales. Así promocionan los balnearios en el municipio. Disfrutando del vértigo, nuestra nueva atracción, este 2016 en las vacaciones de Semana Santa. Están todos cordialmente invitados, espero que les agrade este nuevo juego. Sin embargo, lo importante es saber que estos balnearios o centros recreativos cuenten con las medidas de seguridad y para ello Protección Civil ya hace las revisiones pertinentes a cada lugar, así lo confirmó el titular de esta área, Daniel Pérez. El recorrido normal, que cuenten con sus medidas de seguridad, que se les dé una buena atención a los visitantes y que sepan los visitantes que tenemos seguros nuestras áreas de diversión de aquí del municipio. En el municipio son cinco los balnearios que abren sus puertas al público y que tienen clientes fieles, aunque en cada periodo vacacional se suman más. Con imágenes de Aurelio López, América Ortiz, Noticieros Televisa.